Para este número 6, María Paz, Nelly y Matías Espina Estamos en competencia Avísame a mi compañero, que aquí estoy yo Avísame a mi compañero, que aquí estoy yo Que venga para que aprecié tu dulce y cantar Después no quiero que digas que era rubal y no lo impite Vente, no me lo conmigo, pero mi broma te llama Vente, no me lo conmigo, pero la ruba te llama E Te 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!